Hace poco tiempo se descubrió una maniobra fraudulenta en la obra de remodelación de Avenida Freire. No se sabía dónde estaban los bancos centrales, bancos que eran centenarios. Su destino tenía que ser el corralón municipal, pero parece ser que en el camino se desvió, se perdieron y la intención era que alguien los quería vender. Bueno, esto realmente fue detectado a tiempo gracias a la oportuna denuncia de un vecino. Y ahora estamos en el mismo escenario. Lejos, muy lejos de justificar lo de los bancos, te digo, por lo menos estaban en desuso. En este caso estamos hablando de material que se iba a usar, que estaba previsto que se use, para continuar con las obras de remodelación de Avenida Freire. Por eso vamos a ver estas imágenes, capturadas por la pantalla urbana del 911. Ven que ese taxi estaba en la guardia del Hospital Cuyen y se va, se va posiblemente a tomar pasaje, a seguir trabajando. Bueno, uno no sabe, una maniobra, pero aparece a la vueltita, aparece enfrente, ¿no? Enfrente del hospital, fíjense, baja el taxista. Ahí estamos viendo a otra persona, presumiblemente el encargado de la obra. ¿Qué es lo que hace el taxista? Directamente carga bolsas. Ahí hay cuatro, no me quiero equivocar, cuatro bolsas son, ¿verdad? De un material, el material que estaba preparado para la obra. Le entrega algo, presumiblemente dinero, al encargado de la obra, que le ha hecho el favor de entregarle esas bolsas. ¿Sí? Y el taxista se va. Imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad inmediatamente, y que lógicamente la policía llegó justamente para detener a estos dos presuntos autores de un delito, que es el robo justamente de material que tenía que ser dedicado a la obra pública. Están ubicados frente a la guardia del hospital Cushen. Vamos a reiterar, a repetir un poco la secuencia de estas imágenes. Frente a la guardia del hospital Cushen, se encontraba entonces el taxista con un hombre, supuestamente el encargado del turno noche del obrador. Ahí lo vemos. Vemos que el taxista sale para pegar la vueltita nada más por calle Salta. Atraviesa el cantero central de Avenida Freire, se vuelve a detener frente al hospital, ahí viene el encargado del turno noche del obrador. Disimuladamente el taxista abre el baúl, acomoda las cuatro bolsas de cemento, que sin duda se las lleva a un módico precio, muy por debajo de lo que consigue justamente en el mercado. Seguramente, bueno, en connivencia con esta persona, con el encargado, hacen el negocio y vuelve otra vez. ¿A dónde vuelve? No se va a la casa. Vuelve a esperar pasaje, a esperar la oportunidad de trabajo allí en el ingreso a la guardia del hospital Cushen, en donde hacía minutos nada más, estaba también allí esperando por un pasajero o quizás esperando hacer el negocio. Que alguien le dé la voz, sí, estoy listo, te espero con las cuatro bolsas de material que te vas a llevar y que vas a cargar en el baúl. Es indignante. Estas imágenes lograron entonces la detención de estos dos presuntos robos, de autores del robo, de material de obra pública. Todo eso, por supuesto, estaba siendo monitoreado y visto a través de las cámaras urbanas del 911, por eso llegó tan rápido la policía, ¿no? Para poder interceptarlo y pescarlo en fragante.